hola buenos días mi nombre es Curly Manga y así que llevo lo mismo que el otro día pero no es que sea otro día es que estoy grabando este vídeo seguidamente hoy quiero hablaros de del cuidado del cabello vale de cuánto tiempo tarda una en tener el pelo largo mucha gente me pregunta qué es lo que yo hago o qué es lo que dejo de hacer al principio lo que yo hacía era probar todos los productos que aparecían en youtube que la gente me recomendaba las revistas en el supermercado la verdad es que mi pelo yo probé absolutamente de todo hasta que me di cuenta que no era por probar muchos productos que mi pelo iba a crecer antes estar más sano estar más fuerte sino probar aquellos que realmente consideraba que podían ser buenos y que tenían buenos componentes para mi cabello aprender primero sobre mi pelo aprender sobre si era un pelo que era muy seco si era un pelo que tenía tendencia a concentrar la grasa si era un pelo que que se resquebraba si era un pelo que necesitaba mucha agua qué tipo de cabello yo tenía qué tipo de rizo yo tengo esas fueron las premisas para empezar a cuidar bien mi cabello a partir de allí es cuando ya empecé a elegir productos que conlleva que llevaron esos esos componentes que a lo mejor me aportaban hidratación porque mi pelo es un pelo muy seco que me aportaban elasticidad porque mi pelo es un pelo que se parte con facilidad y sobre todo que me aportaba un brillo porque mi pelo es un pelo que es muy apagado si no le doy un poco de vitaminas o le doy una una grasita en mi pelo es un pelo me apagado después de eso claro con la edad te van saliendo pelos blancos canas aunque no muchos claro pero si tienes el pelo todo blanco no pasa absolutamente nada porque ese es mi sueño cuando yo tenga tu pelo blanco me lo voy a dejar así porque me encanta yo quiero ser como rosa rosa park ya sabes que la rosa park una activista americana y ella tenía todo su pelo blanco y eso me encantaba entonces como de momento no he llegado a ese estado pensé bueno hay que teñirse el cabello porque tener cuatro pelos blancos y el resto negro pues como que no queda muy allá o sea no quiero parecer la mujer de frankenstein entonces tuve que empezar a pensar qué tipo de producto colorante o tinte podía favorecer mi cabello entonces para eso también me puse a investigar al principio empecé utilizando tintes convencionales tintes con amoníaco tintes normales ya sabes las típicas marcas como l'oreal como es barco como otras etcétera etcétera hasta que me di cuenta que todos esos tintes a mi pelo natural hacía mucho daño porque los partía y aparte se quedaba como muy finito y se me caía y ya entonces comenzó mi búsqueda de tintes para adaptar a mi cabello porque esto no fue de repente no fue de forma gradual porque claro yo empecé este natural hace como 5 del 2000 2013 estamos a 2018 vale en ese tiempo claro uno va haciéndose mayor el pelo blanco va apareciendo y yo iba investigando finalmente descubrí la jena la jena me encanta la jena es un producto que ya sabes que está hecho una planta natural que viene de la india en donde es muy famosa es decir se utiliza tanto para tatuajes en las tatuajes en las manos que son tatuajes tradicionales en las bodas hindus las novias se tatúan las manos y los pies con jena como si como un símbolo de su cultura no símbolo tradicional un símbolo de cambio y a mí eso me ha ayudado muchísimo descubrir que también las mujeres hindus hacía miles de años que utilizaban la jena tanto para teñirse el cabello como para adornarse las manos entonces la primera jena que probé recuerdo que me la compré en el boli sería algo así y me salió bastante no la tuve que preparar yo lo cual claro para no saber era un poco difícil tal pero al final bueno me quedaba con un poquito grumos y tal y se aplicaba pero luego había mucho que limpiar hace unas hace un tiempo descubrió otro tipo de jena es una jena que ya viene preparada solamente sin echarle agua lo mueves y ya está y eso es lo que quería decir que crecer el pelo cuidarlo todo lleva su proceso número uno conoce tu cabello número dos conoce los productos que necesita número tres aplícate a los productos que solamente son para tu cabello y número cuatro si tienes que teñirte el pelo descubre qué clase de tinte te va bien una vez que lo has descubierto puedes aplicar este tinte son cinco normas muy sencillas para que tu pelo esté bien sano fuerte hermoso de acuerdo en mi próximo vídeo veremos como ya como tengo el pelo y en otro hablaremos de la jena que hemos mencionado así que un besito os quiero vale haremos un vídeo sobre los cinco puntos para tener el pelo y el pelo sano bonito y hermoso bueno es lo mismo no y ya está y brillante un besito os quiero y hasta luego vamos